Al contenido de casas de reunión. En la casa de reunión, primero dice que se presenta el anuncio misionero, un poco más amplio, porque el anuncio se da en el visiteo, casa por casa, en la casa de reunión y en la reunión masiva. Pero, hablando de casa de reunión, se da un poco más amplio. El anuncio misionero. Cada vez el anuncio se da incompleto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada día yo voy a dar el anuncio completo. Conocemos el anuncio completo, es amor del Padre, pecado, salvación, conversión, fe y para nacer de nuevo. Ese es el tríptico, que por ahí hay de verdad. Ese anuncio se da cada día completo. Pero, si hoy iniciamos la casa de reunión, hoy enfatizamos más en el amor del Padre. Un poco más amplio. Pero doy todo, el paquete completo. Mañana, por ejemplo, doy todo completo, pero enfatizando más en el pecado. Un poquito más. Eso es lo único que se hace y así cada día. Esto es para que la gente, que por ejemplo, que el primer día llegaron cinco, pero el segundo día llegaron siete. Entonces, esos dos que llegaron, que escuchen todo. Porque si no, van a escuchar una página nada más. Y ya no supieron de qué se trató. Pero si yo doy todo completo, todos los que vayan, pues se enteran de qué se trata. Se da el anuncio compacto. Cada vez el anuncio se da completo en alrededor de 20 a 30 minutos. No más de ahí. O sea, no por echar mucho rollo, ¿verdad? Como decimos, la gente se convence. O sea, no se trata de eso. Hay gente que dice, bueno, es que yo quiero darles bien, ¿verdad? Mi tema. O sea, no. Lo importante aquí es que ves un tema, un giro. ¿Sí? Un anuncio que tú mismo lo estás pidiendo en tu vida diaria. Es por eso que decimos que los coordinadores de casos de reunión tienen que ser bien elegidos. Gente que tenga tiempo. Gente que dé testimonio de vida. Y que sea un giro al hablar. ¿Sí? Porque es tan corto el tiempo, tiene que llegarle al corazón lo que le están diciendo. Es entríptico con eso. No hay que inventar de nada más. ¿Eh? Que tenga tiempo. Ungido y que pueda llegar al corazón. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a ver esto. Dice, cada día se da un enfoque, cada uno de los cuadros de joyeta, no más de tres minutos. ¿Verdad? Al tríptico. El primer día se amplía el amor del Padre. El segundo, la situación del pecado y sus consecuencias. El tercero, la salvación de Jesús. Y así los días siguientes. O sea que el otro día es conversión, fe para nacernos nuevos. Después del anuncio, sigue un diálogo buscando y pidiendo cómo se recibió el anuncio. Después de que yo ya di el anuncio compacto, el anuncio misionero, lo di en 20, 30 minutos. Ahora lo que voy a hacer es un diálogo. Esto es para ver las personas cómo recibieron el anuncio. O sea, de qué manera recibieron. Porque es importante que nosotros vayamos descubriendo que cada persona es muy diferente. Algunos ya vienen a las casas de reunión abiertos, impactados. Cuando les dieron el anuncio allá en su casa, ya dijeron, sí, ¿dónde voy a firmar? Pero hay otros que vinieron por curiosos. A lo mejor la señora de la casa ni sabía de qué se trataba, pero protestamos también. Aquí cada uno responde, pero es de manera personal. Pues nosotros lo que vamos a hacer, nosotros pedimos que en cada casa haya dos personas. Uno que coordina y el otro que le ayuda. Esto es para el diálogo. Si tengo 10 personas, por ejemplo, en mi casa de reunión, lo ideal es que hagamos grupitos de diálogo. Si somos dos coordinadores, entonces hacemos grupos de cinco. Ese es lo ideal. ¿Y qué voy a hacer? Ah, pues, a ver, hoy hablamos del amor del Padre. De la salvación, del pecado, de todo esto hablamos. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a Jesús? Se nos está invitando a darle un sí. ¿Tú quieres esto para tu vida? ¿Qué te pareció este pequeño tema? ¿Qué respuesta le vas a dar a Jesús? Es importante este diálogo. Porque si no, no sabemos de qué se trató. Si la gente está abierta, si la gente da esa respuesta o qué obstáculos hay. Es importante que los coordinadores hagan ese diálogo. Cuando es un grupo pequeño, de cinco, por ejemplo, de cuatro, de dos, de tres. Bueno, yo mismo que di el anuncio, ahora abro el diálogo. Bueno, pues, somos muy poquitos, ¿sí? Abro el diálogo, a ver, este tema que les di, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo que Dios ahora a ti te está invitando? Y ya sale el diálogo. Y eso es importante para yo ver cómo están abriendo su corazón. En este diálogo dice, buscando y pidiendo cómo se recibió el anuncio, sin caer en discusiones doctrinales, que no vienen al caso, porque el querigma es solo anuncio de la persona viva de Jesús y sus hechos de salvación. Que se deja penetrar, se acepta o se rechaza. O sea, que no hay discusión. Sí, porque a veces la gente viene con muchas cosas en la mente. Tiene muchas dudas, muchas inquietudes, sobre la iglesia, a veces sobre el párroco, ¿verdad? Sacan ahí todas sus cosas. Pero aquí es importante decirle, bueno, yo hoy no te estoy hablando del párroco, ¿verdad? Yo hoy te vengo a hablar de Dios. Sí o no, ¿verdad? Así, ya después veremos eso. Y esto siempre hay gente así, ¿no? A mí me tocó, incluso ahora en la edición pasada que yo tuve, y a la vez una casa de reunión. En la casa de reunión llegó una señora, ¿no? Pero así, muy fuerte, porque no quería nada con la parroquia, con la iglesia, ni con el párroco, ni con nadie, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Que bueno, eso ya es ganancia, ¿no? Que haya llegado, ¿no? Pero cualquier cosa era tema de discusión, ¿no? Pero ya como en el tercer día a mí me impactó, porque es una apertura, incluso hasta la fecha la tiene, ¿verdad? Es una apertura increíble. Dio un sí a Dios, pero cambió totalmente. Claro, ahorita ya es otro proceso, pero cambió totalmente. O sea, yo ahí, bueno, de verdad que abrió su corazón, porque después es una apertura. Dijo, bueno, sí, yo quiero continuar, este, quiero hacer el retiro, ¿y cuándo es? Pero ya su rostro, su semblante, era otro que cuando llegó. Cuando llegó, traía, yo les digo, la espada, ¿verdad? Porque, a ver, ¿sí? ¿Qué? Porque era, había ido, creo que a solicitar algo, y no sé qué pasó, y bueno, siempre problemas, ¿no? Entonces, siempre pasa y siempre las va a ver, ¿no? Y lo bueno, yo digo, de ella es que llegó a la casa de un niño. Eso es importante, ¿no? Y perseveró, ¿sí? Entonces, es importante el que ve que cada persona realmente se abra a Dios. Dice, se comparte el mensaje entre todos, preguntando cómo recibieron, cómo dejar penetrar esas verdades de amor paternal de Dios, la salvación de Jesús, su invitación a tener nueva vida, ¿verdad? Por lo cual, se les invita a volverse del Señor, ¿verdad? La conversión, aceptando una oferta de salvación y vida nueva. O sea, eso es lo importante. Luego, las personas se reúnen con una o dos personas para un diálogo más personalizado. Esto es, en el diálogo, cuando hay un grupo grande, pues a veces se pierde el contacto. Pero es importante llegar con cada uno y decir, oye, ¿cómo ves este anuncio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas aceptando esta palabra de Dios? Y se les va invitando a que ellos se abran realmente. Dice, al final de la misión, el responsable de la casa de reunión debe informar y reportar al encargado del sector de cuántas personas recibieron el anuncio y fueron tocados para pasarlos a la casa de preparación y verificación. Entonces, en realidad, al final de la misión, pues yo como coordinador de esta casa de reunión tengo que dar un informe detallado. No solo decirle, aquí está el folder, estas son las personas, ¿no? No, sino yo tengo que ir con mi encargado del sector y informarle con cada uno qué pasó, cómo estuvo la apertura, qué pasó con cada uno. Entonces, yo tengo que dar un informe. Por eso, en la lista de asistencia hay que pedir siempre nombre, dirección, teléfono, edad. O sea, es importante eso, porque hay gente que va la primera vez y no vuelve la segunda por diferentes situaciones. Pero si yo ya lo tengo anotado, puedo irlo a buscar, porque de eso se trata. Porque la casa de reunión no se queda ahí solo en la misión, lo importante es lo que viene después. Eso es el primer paso.